Es la última, previo a la feria, de una serie de reuniones que se tuvieron para coordinar los esfuerzos y garantizar la seguridad en la feria a todos los asistentes. Por nuestra parte, a todos los señores integrantes de estas agrupaciones, agradecerles el apoyo que tuvimos, invaluable el año anterior. Gracias a ese esfuerzo coordinado, no hubo ningún incidente que lamentara en la feria. En este operativo, vamos a participar por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, 180 elementos con 4 unidades y 8 motos. La Procuraduría de Justicia del Estado, 37 elementos, 4 pico. Sedena, 18 elementos con 4 pico. Semar, 9 elementos con 4 pico. Seguridad Ciudadana, 62 elementos con 6 patrullas pico. Cruz Roja, 5 elementos. Bomberos, 15 elementos con 2 vehículos. Y con un total de 341 elementos, 24 vehículos y 8 motocicletas. 9 motocicletas.